La comida es de esos lugares comunes que nos unen a todos. Y una prestigiosa guía de comidas mundiales coincide con la elección de muchos argentinos y argentinas. Taste Atlas se define como un atlas mundial de platos tradicionales basado en la crítica de expertos culinarios, pero muchos otros simplemente le dicen el Google Maps de las comidas. Y recientemente premió a la milanesa argentina como la mejor chuleta empanada rebozada del mundo. Y como si eso fuera poco, también ganó el segundo lugar con una de sus variantes más populares, la milanesa napolitana. Además, a principio de mes, el choripán se quedó con el primer lugar como el mejor hot dog del mundo. Y en marzo, la guía culinaria ya había otorgado el podio al mejor plato americano, al asado argentino. Que nuestros platillos más autóctonos enamoran a quienes los prueban no es nuevo. Pero para vos, ¿cuál es tu plato tradicional preferido? Milanesa con puré, milanesas con papas fritas, choripán, milanesa con papas fritas, las empanadas, milanesa con puré, la sopa con fideos de letra, milanesas con papas fritas, piso de lentejas, asado, milanesa napolitana, de mi vieja. Milanesa napolitana, de mi vieja. ¡Gol! 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 ¡Gol!